¿Cómo les va? En una paella mentosa, como podrán ver, en mi pelo hoy quiero hablar de los grandes fracasos de esta Copa América, lo que va de esta Copa América. Primero gran fracaso, Estados Unidos. El local, el organizador, se daba por sentado que iba a estar en los cuartos de final y algunos hasta soñaban una final con la Argentina. Bueno, eliminado por Panamá, fracaso total, más allá del gol que le dieron mal para mí a Uruguay ayer en el triunfo 1-0 ante Estados Unidos. Segundo fracaso, Chile. Chile tenía que, para mí, estar por historia en los cuartos de final de la Copa América, también quedó afuera. Tercer fracaso, Paraguay. Si bien estaba en el grupo de la muerte, frente a Brasil y frente a Colombia, la prestación del equipo de Dani Garnero fue muy, pero muy pobre. Nunca encontró el equipo, ni el juego, ni el estilo, y por eso yo creo que es un fracaso. Y también la situación de México, que es una potencia de CONCACAF y quedó eliminado a manos de Venezuela y de Ecuador. Estos son los cuatro grandes fracasos de la fase de grupos de la Copa América. Abrazo grande.